se encontraron especies que son del río y los resultados más o menos para cuando lo tendría la población tenemos una parte donde tenemos esta tarde cita una parte y la otra la próxima 72 horas y todas esas pruebas cuál es el proceso que entonces van a agotar luego de recolectar se hacen diferentes diferentes pruebas pero creo que con la cantidad de muestras que tomamos tanto de agua en diferentes puntos con los recorridos a pie que se hicieron con los monitoreos aéreos también que se hicieron reconectando porque no solamente nos movimos en ese punto también nos movimos playas caracoles para hacer una comparativa también de la corriente marina los datos oceanográficos los datos climáticos los datos de las crecidas del río que hemos tenido en todos estos días todos son elementos de hipótesis para obtener la respuesta la cantidad de especies que han sido afectadas la cantidad de especies todavía está en evaluación porque se recolectan esas muestras y se van identificando pero cuando fueron al terreno a la playa hay por lo menos hay por lo menos unas 15 veces encontradas en el área pero no son ninguna de valor comercial y como les previsto muchas de alguna vez incluso son de aguas arriba es normal y como ha pasado en muchas ocasiones cuando hay crecida de río todo lo que está se barra va al mar y no sobrevivir se muere y se lo tira a la costa